Esta es la milpa, donde se dan los elotes y luego cuando se pone muy maduro el fruto, o sea el maíz, ya se convierte en, bueno, en maíz para hacer tortillas aquí en Guatemala o hacer tamales, es bien rico, miren, es bien rico, aquí se respira un aire bien fresco, hay un vientecito así bien, bien frío, bien rico, muy bonito. Y bueno, este es el campo, miren qué bonito, estoy aquí en un lugar muy bonito, donde, bueno, esta es la entrada de la iglesia a la que mi esposo asistía cuando trabajaba en este lugar de aquí de Shell, mi esposo trabajaba en lo que es el área de televisión y miren, qué bonita la entrada, pero se siente un ambiente así bien fresco, bien agradable, un airecito bastante fresco, frío, porque esta es una ciudad bastante fría. Antes, yo nací en esta ciudad, antes era aún mucho más fría, pero, pero ahora es, ya no, ya no es así. Y esta es una de las pocas áreas que tiene así, ¿cómo se le explicara yo?, lugar para sembrar, porque ya todo está totalmente urbanizado, esta es una gran ciudad, pero hay todavía algunas partes donde hay todavía naturaleza. Bueno, aquí ya se ve seco todo esto, porque ya la temporada, como les digo, esta temporada del maíz, ya es, me imagino que ya es para cosecharse, ya está lista para recoger la cosecha del maíz con la que se hacen las tortillas y los tamales aquí en Guatemala. Miren qué bonito, así estamos por aquí, ya se nubló, hay bastante frío, pero está muy rico el ambiente. Y de la tranquilidad paso al colorido, al movimiento y miren, aquí estoy en el mercado de flores de mi pobrecito y miren qué bonito se ven los colores intensos y miren, no sólo de las flores, sino que de los trajes típicos de acá, de esta región. Guatemala es un país multilingüístico y pluricultural, aquí hay varias culturas y todas estamos acá en armonía, viviendo y miren, le dan un colorido espectacular a nuestro país estos trajes típicos, que son por cierto, carísimos, 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 porque son tejidos hilo a hilo por los artesanos de este país y por eso es que son muy, muy caros, pero aquí la gente pues los utiliza, ¿verdad? Los utiliza y los luce en su día a día. Y bueno, ¿qué es lo que hace Dafne cuando no está estudiando? Porque ahorita está de vacaciones, de vacaciones. Entonces ella se dedica a su academia de música y bueno, aquí está en el ensayo del Ministerio de Alabanza de la Iglesia, aquí estudia sábado y están ensayando para el día domingo y yo también estoy tratando de preparar todo el equipo porque soy la encargada de multimedia de mi iglesia y bueno, quiero dejar todo listo para que mañana domingo no corramos, como siempre andamos corriendo domingo, ¿verdad? Pero no, no corramos, así que quiero dejar las cámaras ya listas, los monitores también, entonces, pero me detuve a grabar a Dafne y a Mario un ratito y bueno, ahí está con los muchachos y yo aquí y ya voy pues a mostrarles los trípodes que ahí los tengo y voy a sacar los monitores, las computadoras y voy a dejar las cámaras puestas y las computadoras también. Aquí está Dafne, hola, miren pues, queremos mostrar esto. Se encontró unas galletas Oreo de Coca-Cola edición limitada y las va a probar ahora, ahorita, dice. Bueno, ya las abrí porque no me puedes ganar y pues es que sí huele a Coca-Cola. Y tiene como que la botellita de... Huelan, huelan. Se ve que tiene la botellita, ¿verdad? Así que vamos a probar. Me cuentas si tiene sabor a Coca-Cola. Así como tal, una Coca-Cola, como que si te estuvieras comiendo una Coca-Cola. Sabe Oreo, pero como un poquito más dulce, o sea, como esas paletas de Coca-Cola. Mmm. Está bueno. ¿Está bueno? Sabe como Oreo. Pero me impresiona que huele a Coca-Cola. Ajá. Y, pero como ella no toma Coca-Cola, dice. Naranja con soda. Porque ahorita iba a probar. Y también, miren lo que me compré yo. Así como para. Yo como soy así, mera chapinla. Mera chapinlandia. Yo puro maíz cocido. Maíz hervido. Yukitas. Miren, esa marca es bien barata y es bien buena esa marca. Y eso va a comer. Son yukitas, así como yukitas. ¿Puedes destaparla o no? No puedes. Bueno, mientras tanto, miren. Miren mi elote. Qué rico. Me encanta mi elote. Uy, uy. Son como yukitas. Como papalinas, algo así. Son fritas, horneadas o no sé cómo. Pero eso se va a disfrutar ella, dice. Son muy ricas. Sí, son ricas.